¿De dónde han conseguido la granada? ¿De dónde han conseguido la granada? Por tanto, sin entrar en mayores consideraciones de ordenidad, el suscrito juez cautelar segundo en lo penal dispone en contra de los imputados Milton Fuentes Apasa, Juan Aril Quispe Guzmán, Manfred Flores Canaza y Mauricio Nicolás Quintanilla Roja. La detención preventiva a cumplirse en el penal de Cantumarca, esta ciudad, por el tiempo de seis meses que se cumpliría en fecha 11 de noviembre del año 2022 y conforme establece el artículo 235 del Código del Prociente Penal se señala audiencia para definir la situación jurídica de la persona cautelada para el día 13 de noviembre del año 2022 a horas 15. A este efecto, expídase los respectivos mandamientos de detención preventiva. De todas formas, esta resolución no es definitiva, puede ser modificada. También si alguna de las partes cree que se ha agravado con esta resolución, esta puede ser apelada conforme lo que termina el artículo 251 del Código del Prociente Penal. A este efecto, todos quedan notificados a horas 17 y 36 de la fecha.